El Príncipe Carlos da positivo por COVID-19. Se había reunido recientemente con la Reina Isabel. La monarca británica de 95 años no muestra ningún síntoma, pero estaba con monitoreo constante. La comisionada Cressida Dick dejará el cargo de jefa de la Policía Metropolitana. Dijo que no le quedó otra opción después de que el alcalde de Londres, Sadik Khan, le dejara claro que no confiaba en su liderazgo. Boris Johnson y sus funcionarios violaron las leyes de confinamiento en las fiestas celebradas en Downey Street. Así lo dijo el ex primer ministro conservador John Mayer. Un encuentro tenso tuvieron los representantes de exteriores del Reino Unido y Rusia al dialogar sobre la situación de Ucrania. Gran Bretaña informó el jueves de 66.638 nuevos casos de COVID-19 y 206 muertes. El número de casos en los últimos siete días ha caído un 25% en comparación con los siete días anteriores. El ciclista colombiano Egan Bernal, ganador del Tour de Francia y el Giro, sorprendió a todos al dar sus primeros pasos, luego del fatal accidente que casi le cobra la vida al entrenar con su equipo. Blue Latino Market regresa este sábado 12 de febrero, al igual que todos los sábados de 2022, en Marketplace en Vermont City. Blue Latino Market regresa este sábado 12 de febrero, al igual que todos los sábados de la ciudad depuede.